Por eso que te quiero, ya que yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Cuando estoy contigo, me gusta verte mirando, porque tienes una boca tan linda, tímida Y con esa sonrisa me haces muy feliz Me gusta estar contigo así, cerca de ti, a ver que amore de ti de mi Sonreí porque te quiero, ya que yo te quiero, muchas gracias por tenerlo feliz Que estoy contigo así, cerca de ti, a ver que amore de ti Sonreí porque te quiero, ya que yo te quiero, muchas gracias por tenerlo feliz Que estoy contigo así, cerca de ti, a ver que amore de ti Al ver tus ojos, tienes tu linda bota, yo me siento tan contento, me siento tan dichoso Cuando estoy contigo, me gusta verte mirando, porque tienes una boca tan linda, tímida Y con esa sonrisa me haces muy feliz Me gusta estar contigo así, cerca de ti, a ver que amore de ti de mi Sonreí porque te quiero, ya que me quieres, muchas gracias por tenerlo feliz Que estoy contigo así, cerca de ti, a ver que amore de ti de mi Sonreí porque te quiero, ya que me quieres, muchas gracias por tenerlo feliz Que estoy contigo así, cerca de ti, a ver que amore de ti de mi Gracias, gracias por tenerlo feliz Gracias, gracias por tenerlo feliz Que amore de ti, a ver que amore de ti, a ver que amore de ti